Esta semana en Noti Vida, Televida recibe el tiempo de cuaresma con un panel en el que se analizó el mensaje del Papa para este 2022. Traemos los detalles. Radio ABC realiza una peregrinación multitudinaria al Santuario Santo Cristo de los Milagros en el marco de la celebración de su 60 aniversario. El Papa pide urgentemente crear un corredor humanitario en el conflicto de Rusia y Ucrania. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos por gracia y para gloria de Dios. Nuevamente estamos aquí. Ha llegado el momento de conectar con las principales noticias en el acontecer de nuestra iglesia. Hemos preparado un resumen especial. Raiza Rosario y esta servidora Marina Lorenzo les acompañamos. Gracias Marina. Inicia la cuaresma y desde ya la iglesia completa se activa y aquí le traemos todas las informaciones y los detalles. Iniciamos con información sobre el panel que tuvo Televida el pasado miércoles de ceniza en el inicio de la cuaresma, justamente para analizar el mensaje del Papa con motivo a este tiempo de gracia. Por segundo año consecutivo, el canal católico invitó a personalidades de la iglesia y el mundo de la comunicación para que juntos profundicen en el mensaje de su santidad en este año 2022, el cual está basado en el texto del libro de Gálatas 6-9, no nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos cosecharemos los frutos a su debido tiempo. En este programa especial se destacaron las líneas generales del mensaje del Papa, cuyo tema central es no nos cansemos de hacer el bien. Se trata de una invitación no sólo a la feligresía católica, sino a todo el mundo, que motiva a realizar acciones concretas de bien sin cansarnos, sin perder la oportunidad de hacerlo, para poder cosechar en el futuro frutos de provechos para todos. Los participantes de este panel concluyeron su intervención invitando a leer y meditar oportunamente este mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 2022. Al finalizar este encuentro, Monseñor Benito Ángeles impuso la ceniza a los presentes como signo con el que la iglesia católica inicia el tiempo de cuaresma e invita a la conversión, recordando que somos polvo y al polvo volveremos. El director de Televida Canal 41 invitó a los evidentes a estar atentos al contenido de Televida, sintonizando y siguiendo los contenidos que se comparten en las redes sociales a propósito del tiempo de cuaresma. Y ese mismo día, miércoles de ceniza, el departamento de enlace con las iglesias católicas de la Alcaldía de Santo Domingo Norte organizó un acto de bendición que fue presidido por el vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, el reverendo padre Bienvenido Reyes, en el cual participaron empleados de los distintos departamentos con motivo de iniciar la cuaresma y vivir la fe con un sentido espiritual y un encuentro con Jesús. Eso fue realizado en el salón principal Víctor Piñeiro de la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Y en otra información, inició formalmente la cuarta campaña de oración 40 días por la vida en la arquidiócesis de Santo Domingo y Santiago. Un conjunto de feligrenses estuvieron orando en el Parque Independencia, justo al lado de la tarja conmemorativa del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y en Santiago de los Caballeros, la sede fue el Monumento de los Héroes de la Restauración. La campaña inició a las 9.30 de la mañana con la bendición del reverendo padre Mario Campuzano, coordinador de la pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y también estuvo presente la directora de la campaña, Martaris Rivas y demás voluntarios en esta iniciativa. Cabe destacar que 40 días por la vida es una organización provida sin fines de lucro a nivel internacional que tiene como objetivo poner fin al aborto a nivel local a través de campañas de oración, ayuno y vigilias frente a los centros de aborto. La organización cuenta con personas voluntarias de diferentes denominaciones cristianas y el objetivo fundamental es poner fin a cualquier acción que promueva el negocio del aborto y orientar a la mujer vulnerable a través de oración y ayuno, manifestación pacífica, presencial e integración comunitaria. En esta ocasión se realizará durante toda la Cuaresma 2022, de 7 de la mañana a 6 de la la tarde, de lunes a viernes, y de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. La primera campaña de oración y ayuno fue en otoño del 2020, frente al Congreso Nacional, en la cual tuvimos la integración de voluntarios de Santiago y en esta ocasión se llevó a cabo frente a las clínicas de profamilia donde oramos por embarazadas y los empleados de esta institución promotora de las tres causales en República Dominicana. Y el pasado domingo se realizó una concurrida peregrinación en el Santuario Cristo de los Milagros, un encuentro masivo donde la feligresía que sigue Radio ABC, esta emisora de nuestra arquidiócesis, pues se dio cita y el vicario de esa zona pastoral, Monseñor Lorenzo Vargas, recordó atinadamente parte del mensaje del Papa para vivir esta Cuaresma 2022. No nos cansemos de hacer el bien. Dígaselo al que está al lado, no te canse de hacer el bien. Sigue sembrando para que coseche un día aquí en la tierra y si no la cosechamos aquí, la vamos a cosechar en la eternidad. Y ahí sí es bueno, porque es eterna su misericordia y su amor. Amén. El director de Multimedios Vida, el reverendo padre Kennedy Rodríguez, envió un efusivo mensaje a todos los presentes y felicitó a la emisora porque va rumbo a los 60 años de difusión, un trabajo constante al servicio de la evangelización en la Iglesia Católica. Marina, y hablando precisamente del padre Kennedy, vamos a conocer qué nos trae en esta ocasión en el Editorial de Vida. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Dada la situación en que estamos viviendo, de situación de tensiones y de guerra, hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa oración pidiendo la paz universal, la paz en el mundo entero. Oremos. Señor Dios de la paz, escucha nuestra súplica. Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas y también con nuestras armas. Tanto un momento de hostilidad y de oscuridad, tanta sangre derramada, Señor, tantas vidas destrozadas, tantas esperanzas abatidas, pero nuestro esfuerzo ha sido en vano. Ahora, Señor, recurrimos a ti. Ayúdanos tú, Padre. Danos tú la paz. Enséñanos tú la paz. Guíanos hacia la paz, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía para decir nunca más la guerra. Con la guerra todo queda destruido. Con la guerra todo queda abatido. Señor, infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor Dios de Abraham y de los profetas, Dios del amor que nos ha creado y nos llama a vivir como hermanos, danos la fuerza para ser cada día artesano de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Danos, Señor, la disponibilidad para escuchar el clamor de nuestros hermanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras atenciones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciencia y benevolencia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz y que sean desterradas del corazón de todos los hombres estas palabras de división, de odio, de guerra. Señor, desarma la lengua y las manos. Renueva los corazones y las mentes para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre la palabra, hermano. Y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, en paz, en salam, en pache y en la pez de Dios. Que Dios te bendiga y te conceda la paz. Y con esto nos vamos a la pausa comercial. Les invitamos a mantener la sintonía. Recordando que pueden escribir a través de nuestras redes sociales para reportar las incidencias en sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!